¡Aquí está! ¡Internacional! ¡Sol... 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 Siela! ¡Ice! ¡Gracias mi gente maravillosa Pudina! ¡A los recién casados! ¡Y a los patrinos! ¡Felicidades señores! ¡Una linda canción del higado! ¡Para todos los invitados! Y para los novios, para los padrinos Y todos a levantar por las palmas, arriba, arriba Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sozo de llorar por tu traición Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no olvides a mujer Hasta mi madrecita, cómo llorar, verme, sufrir Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué voy a hacer Gracias familia Elena, familia Perla René Arena, Gerardo Perla y Esposa Melitón para Fer y Vilca Gracias Luis Calito y Esposa Efraín Arena, gracias hermano Fer y Huaca, para Kelma, Karen, Milagros Arena Familia Perla, familia Arena, gracias Y la familia, la familia Quilla Debo ser un idiota de llorar por tu amor Debo ser un sozo de llorar por tu traición Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no olvides amor Mis amigos me dicen, no olvides amor Hasta mi madrecita, cómo llorar, verme, sufrir Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, yo no sé qué voy a hacer No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Muevanse, avance, muévanse pa' aquí, muévanse pa' allá Muevanse pa' aquí, muévanse pa' allá ¿Qué dicen? Chao, 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 chao Gracias, chao, chao Gracias hermano, nos vamos Este pasito no se baila Y este pasito se gusta Este pasito no se baila Y nos vamos Gracias Ven un aplauso para los vecinos Gracias, vamos a ver, ven el aplauso